La escuelita ya está aquí, nuestro profe va a enseñar Los científicos indican que el maremoto o tsunami más devastador ocurrió el 26 de diciembre del 2004 en el océano índico el cual causó 280 mil víctimas Los países más afectados fueron Indonesia y Tailandia Con esto se comprueba que los maremotos no ocurren solamente en el océano pacífico El tsunami es una ola, o varias de ellas, que se produce al ser empujada violentamente por una fuerza que desplaza verticalmente Estas fuerzas pueden ser terremotos, volcanes, derrumbes o alguna explosión de gran magnitud El brusco movimiento del agua desde la profundidad genera un efecto de latigazo hacia la superficie que es capaz de lograr olas de magnitud exagerada El océano pacífico tiene en promedio 4.000 metros de profundidad Y debido a esta, en caso de maremotos se pueden provocar olas que se mueven a 700 kilómetros por hora y viajar miles de kilómetros sin perder fuerza Lo habitual es que las olas se formen a 7.000 metros de altura y que pierdan fuerza mientras el mar pierde profundidad Sin embargo, el tamaño depende de la fuerza del sismo o del fenómeno que la origine Y aunque en el Pacífico es donde más maremotos se han producido no quiere decir que solamente en estas aguas ocurran Se puede registrar en cualquier océano pero el Pacífico tiene más posibilidades por las zonas vulnerables a terremotos que tiene como vecinas tales como Chile, Perú y Japón Resulta misterioso para muchas personas el hecho de que un cuerpo humano no logre mantenerse en el agua flotando a menos que nade para hacerlo Pero si se trata de una persona fallecida sí, se mantiene sin razón aparente Ocurre porque la flotación es un hecho que tiene que ver con la física y con la química Tiene relación con el estado sólido, líquido y gaseoso de los materiales Cuando una persona muere ahogada ese cuerpo experimentará cambios orgánicos y genera estados diferentes y se da la producción de gases y otras materias que cambian la densidad del cuerpo Mientras una persona está con vida tiene una densidad corporal mayor que la del agua Por eso nos hundimos Pero si esa persona se ahoga conforme pasan los días el cuerpo forma gases por la descomposición y estos causan un cambio en la densidad del cuerpo provocando que éste salga a flote Existen experimentos que permiten comprobar este fenómeno Por ejemplo, en una botella de plástico se coloca materia orgánica como cáscara de fruta y se cierra bien El peso del material hará mantenerse en el fondo del agua esta botella Pero con el paso de los días la misma saldrá a flote por la formación de gases Todo ese proceso del cambio de estado de los cuerpos y la salida a flote es conocido como principio de arquímenes Cuando una persona que padece termografismo se raspa la piel los rasguños se ponen rojos y forman ronchas elevadas parecidas a una alergia una urticaria cuyas marcas por lo general desaparecen en un lapso de 30 minutos Es un trastorno que se conoce también como escritura sobre la piel y la presión sobre ésta produce vasoconstricción pica y produce inflamación No se conoce con certeza qué provoca el termografismo pero en algunas personas pueden ser provocados por infecciones disgustos emocionales o la aplicación de medicamentos como la penicilina El nombre termografismo significa gráfico sobre la dermis es decir, gráfico sobre la piel esto porque con cierta facilidad la persona que lo padece puede ver como la inflamación refleja en alguna figura que previamente se haya marcado sobre la piel como un objeto cualquiera Existen urticarias de este tipo que son provocadas por motivos diferentes como el contacto con el agua como consecuencia del ejercicio físico o por exposición solar Aunque puede aparecer en cualquier edad tiende a ser más frecuente en los adolescentes y en los adultos mayores Una buena medida para evitar el padecimiento es mantener la piel húmeda y evitar rascarse mucho más cuando se tiene la piel seca